Me estás perdiendo Poquito a poco Me estás envolviendo En una vil traición No pidas que te diga el motivo Y bien sabes que son años de llorar Ahora tengo un poco de claridad Y he descubierto que todavía puedo amar Pero yo sé que sufrirás sin mí Cuando sepas que ya no te busco más Qué triste para ti si aún me quieres Y lo ocultaste para verme sufrir No importa, tu vida no interesa Yo me arrepiento de que un día te conocí Me estás perdiendo Poquito a poco Mira que me pierde un poquito mujer Y mañana otro poco Me estás perdiendo Poquito a poco Y piensa que en otro tiempo Por ti yo me volvía loco Me estás perdiendo Poquito a poco Poco a poco Poco a poco Me voy alejando mujer De tu indigno proceder Me estás perdiendo Poquito a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poquito a poco Me estás perdiendo Poquito a poco Por la vida Por la vida Seguiremos los dos Tú llorando Y yo riendo ¿Quién quiere que te diga algo más?